¡Vecino, trae tu rollo! Krister Armas nos escribe desde el municipio Maturín del estado Monagas y nos hace una pregunta muy interesante. Ella nos comenta que existen edificios fuera de su condominio que se unen a una toma de agua y no pagan el servicio y tampoco colaboran ni ayudan cuando se daña la bomba. Nos pregunta qué acciones puede tomar y si existe alguna ley o alguna sentencia que le pueda colaborar en esto. Bueno, la primera pregunta que yo te haría, Krister, es cuál es la naturaleza de esa toma o de esa conexión de agua. Si esa toma está conectada a un pozo privado que llevaron adelante ustedes mismos o los constructores o ese pozo o esa toma está siendo atendida. Esa toma es atendida por la hidrológica que le corresponda, porque siempre cuando hay un daño eléctrico en la bomba de agua, las hidrológicas de la zona pueden atenderlo y prestar ayuda. Lo mismo puede ocurrir si para la creación de ese pozo estuvo involucrada la alcaldía de ese municipio. Entonces, esa información preliminar sobre la naturaleza del pozo es básica para saber quién puede hacer la reparación cuando tengan daños eléctricos la bomba. Y además también sí es importante saber si ese pozo cuenta con toda la permisología que pide la hidrológica. Y si ustedes han contado con esa permisología y están al día, ustedes pudieran solicitar la desconexión de aquellos edificios que se encuentran fuera de su condominio y que hicieron esta toma ilegal de agua, porque las hidrológicas tienen unas unidades de vigilancia y control de tomas que no han sido autorizadas y, por supuesto, también tienen unos procedimientos previstos para el desmantelamiento. Y sobre este tema va a conversar con nosotros la doctora Lery Gómez, que fue asesora jurídica de Hidrocentro durante muchos años y la vamos a tener el próximo viernes, te recomendamos, Cristel, estar atenta también a ese especial que se va a grabar. Y sobre este tema, si hay jurisprudencias, no hay jurisprudencias sobre el tema, pero sí hay jurisprudencias de las cuales Lery nos va a hablar acerca del desmantelamiento de las tomas ilegales. Así que si tienes esa información y tienes estas preguntas que inicialmente te hice al comenzar la respuesta, seguro que va a ser muy bien atendido por la doctora Lery Gómez, que te va a dar la información complementaria. Esperamos que esta información inicial haya sido satisfactoria para la inquietud que nos enviaste al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com.